Me duele el tiempo que no te di, el que perdí sin echarte cuenta Mira hacia el ombligo, no tiene sentido, me equivoqué, me equivoqué Te he regalado tantos besos mintiendo, tantos abrazos haciendo nubos en mi garganta Con los amores que en mi vida compartí, tanto deseo alargando mi agonía Que ya no se ve ni donde está ni la esperanza Nadie me conoce y nadie sabe quién soy Nadie me conoce y nadie sabe Nadie me conoce, soy en este cuerpo Un cuarto vacío, un perro sin amor y un amor sin dueño Nadie me conoce, soy en este cuerpo Un cuarto vacío, un perro sin amor y un amor sin dueño Un cuarto vacío, un perro sin amor y un amor sin dueño Sé que contigo ya no hay remedio, este es mi castigo Por no haber querido como debí, me equivoqué Te he regalado tantos besos mintiendo, tantos abrazos haciendo nubos en mi garganta Con los amores que vivía compartí, tanto deseo alargando mi agonía Que ya no se ni donde está ni la esperanza Nadie me conoce y nadie sabe quién soy Nadie me conoce y nadie sabe quién soy Nadie me conoce, soy en este cuerpo Un cuarto vacío, un cuarto vacío, un perro sin amor y un amor sin dueño Nadie me conoce, soy en este cuerpo Un cuarto vacío, un perro sin amor y un amor sin dueño Un cuarto vacío, un perro sin amor y un amor sin dueño Un cuarto vacío, un perro sin amor y un amor sin dueño